Mucha ropa. Me gustaría tener muchos amigos. Me gustaría tener muchos países. Me gustaría elegir ropa. Me gusta que haya diferentes tiendas para comprar ropa. Me gusta que haya diferentes comidas. Me gusta que todos mis amigos y amigos sean diferentes. Me gusta que haya diferentes países. Me gustan que haya diferentes zapatos. Me gustan montañas y paisajes diferentes. Me gusta que haya niños y niñas diferentes. Música Música ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina